Hola, ¿cómo estás? Bianca, un abrazo también para Andrés y para todos los televidentes de Ecuador TV en todo el país. Así es, nos ha recibido acá el presidente del Barcelona Sporting Club, don José Francisco Ceballos, en las instalaciones del estadio, en la subpresidencial. Verdaderamente le agradecemos por el tiempo, José Francisco. Muchas gracias a ustedes por venirnos a visitar. Estamos contentos de poder conversar con ustedes. En honor al tiempo. Tema puntual. Ya sabemos lo sucedido el último fin de semana acá en el escenario deportivo. Barcelona no podrá jugar de local frente al Deportivo Cuenca. El estadio está sin mallas en una de las localidades. ¿Se prioriza la seguridad para los próximos partidos? Así es. Vamos a seguir con la planificación. Yo creo que los buenos hinchas son más. No es el primer partido que hemos jugado sin mallas. Y vamos a ir ratificando la confianza a los grandes hinchas que domingo a domingo vienen a apoyar, a alentar sin causar desmanes a su equipo. ¿Por qué Manta? ¿Por qué se escogió el estadio Jocay? Bueno, nos dieron todas las facilidades desde un principio que se pudo conocer la posible sanción. Nos pusimos en contacto con el presidente de la asociación de fútbol de Manaví, con el presidente de la Liga Cantonal, dueño del escenario. Hicimos la inspección de la cancha y prestamos todas las condiciones. Allí ese día, ese fin de semana, no va a haber partidos oficiales de categoría A. Entonces eso también ayuda a tomar la decisión para decidir Manta. Antes de dar paso a nuestros compañeros allá en Estudios, ¿fue leve la sanción para usted? ¿A qué lincha? ¿Se necesita más severidad en cuanto a las leyes? Yo creo que ser más drásticos. Y cuando fuimos funcionarios públicos lo pedimos, ¿no? Que la gente que irrumpa a la cancha o lance objeto con o sin impacto, pueda ser sancionado además de las labores comunitarias, la previsión de la entrada al estadio, prisión. Pero bueno, desgraciadamente no se simplificó eso en el Código Orgánico Penal. Perfecto. Vamos a ser un poco informales, mi estimado Andrés Bianca también. Vamos a ponerle el audífono al señor presidente del Barcelona Sporting Club, José Francisco Ceballos. ¿Escucha perfectamente? Sí. Perfecto. Andrés Bianca, ¿alguna pregunta que ustedes tengan? Obviamente está escuchándolos el presidente del Barcelona aquí en el equipo por el Corte. Gracias, Osso. Un abrazo, Pancho. Bueno, felicitaciones por todo lo que se está haciendo en Barcelona, no solamente porque están primeros en la tabla. Como dice el Beto, qué lindo para los barcelonistas debe ser abrir el periódico y que Barcelona sea puntero, pero también es muy lindo para los hinchas que han vuelto a recuperar la credibilidad en la directiva. Es un trabajo durísimo, no solamente en lo deportivo, sino también en lo administrativo. Aparece un nuevo juicio, ahora Costas es el que dice también que hay que pagar una millonada de dinero pendiente de directivas anteriores. La gran pregunta es, ¿cuántos juicios más como estos ustedes creen que van a aparecer? Me imagino que ya llega un momento en donde, no sé si el estrés ya lo sobrepasa y no deben poder creer que aparezcan tantos juicios por pagar. Así es, Andrés. Muy buenas tardes. Sí, es duro, difícil, pero nos motiva lo que acabas de decir. La gente, los hinchas que vienen semana a semana a llenar el estadio y a motivarnos. Eso nos llena de fe y de optimismo de seguir luchando, salir adelante para poder cumplir con todas nuestras obligaciones. Así que se van a venir de estas como Costas mucho más, muchas demandas más, cuantiosas, importantes. Algunas estamos intentando negociar para llevar adelante un plan de pagos. Otras como las mismas Costas, como pasó con Benito Floro, que nos daban días, semanas para poder cumplir. Y si no, hay sanciones correspondientes. Barcelona es un equipo, Pancho, que por lo menos en este aspecto de la ruptura unilateral de contratos con sus empleados, no tiene comparación en el Ecuador. Mientras Barcelona puede llegar a tener 40, 50 juicios laborales, el que le viene a lo mejor tiene 6 o 7. ¿Por qué? Tú jugaste en Barcelona, fuiste jugador de los que te tocó ganar títulos y ser idolatrado, y en su momento también te tocó ir a buscar otro club allá después del año 2006. Pero ¿por qué crees que las directivas, hoy que estás sentado en ese sillón de presidente, ¿por qué las directivas echaban de manera tan despiadada y sin control a sus empleados sin pensar en lo que podía venir más adelante con estos juicios que hoy te tocan pagar a ti? Bueno, son 120 que tenemos, 120 juicios. Así que, bueno, la decisión de ellos de despedir gente sin llegar a un acuerdo, formalizar un convenio de pago, una liquidación correspondiente, y eso pensaban que después se olvidaba y no se iba a cumplir. Después de tantos años, la sentencia daba para pagar hasta con intereses, etc. Así que, en eso esperamos, tomar las mejores decisiones en ese aspecto, lo que hicieron los anteriores directivos despidiendo gente y sin llegar a un acuerdo, ya es una parte en el acto, algo un poco irresponsable. José Francisco, te saluda ahora Bianca Salame, aquí también en el equipo, y quiero saber, ya que tocamos este tema, y sobre todo la parte de los directivos anteriores, si es que tú has tenido de repente algún contacto con ellos, ¿han pagado algo en sus administraciones anteriores? ¿Han hecho presente de alguna manera en esta directiva? Eso es lo que aspiramos, buenas tardes, Bianca. Eso es lo que aspiramos, a tener los informes correspondientes, cosas que no hemos recibido, incluso en la asamblea general ordinaria de socios, se comunicó, y estamos esperando esos informes, para ver si hicieron un plan de pago, un convenio de pago con diferentes acreedores, pero no lo tenemos los informes, estamos esperando que el mes de mayo, dicho por el señor expresidente, pueda entregarnos esos informes y poder sacar las mejores conclusiones para poder ir cumpliendo con lo que no se ha pagado, y ratificando los pagos, lo que sí se hizo, que son menores. ¿Cuál es el plan que tiene Barcelona Sporting Club con todas las deudas que tiene su conocimiento hasta el día de hoy? ¿Cuál es el plan de financiamiento o de pagos en los próximos años? Estamos en diferentes mecanismos, en el área comercial, en el área de asistencia al estadio, diferentes estrategias para recaudar fondos. Hoy, más que nunca, también por iniciativa de los hinchas, del banco, de Pichincha, y de todos los barcelonistas, también abrimos una cuenta de ahorros para poder ir haciendo los ingresos correspondientes para cubrir estas deudas cuantiosas. Pero lo más importante es que queremos llegar a acuerdos. Estamos dando la cara, llegamos a conversar para pedir formas de pago, planificación, para poder ir cumpliendo, porque de golpe no se puede. Hay deudas que exigen, algunos acreedores para ayer, ni siquiera para mañana. Ahí le pedimos la sensibilidad del caso, que nosotros como un directorio serio, honesto y responsable, queremos cumplir, pero de golpe no se puede. Pancho, te hago una pregunta final para salir de este tema, antes de hacerte algunas preguntas un poco más agradables. Ahora que te toca ser presidente de Barcelona, y te toca observar el descalabro que han tenido algunas dirigencias, yo creo que han pasado unas mucho más ordenadas que otras, unas más transparentes que otras, más exitosas incluso en lo deportivo que otras, pero, ¿crees que ha sido tan, o sea, pudo haber sido tan difícil para las otras directivas hacer lo que ustedes están demostrando en unos meses nada más? Ser ordenados, ser transparentes, no violencia en los estadios, control legal y financiero sobre los juicios, sentarse a conversar, o sea, ¿tan difícil era lo que ustedes están demostrando? No estoy diciendo que vayan a ser 100% exitosos, pero por lo menos, yo lo que digo, están dando la cara, la gente vuelve a creer en ustedes, los socios respaldan sus asambleas, ¿tan difícil era que lo hagan antes? Es que hay que tener un orden, me cuesta creer también, así como a ti te sorprende, Andrés, pero hay que tener un orden y también un equipo correspondiente, gracias a Dios hemos integrado, o estamos respaldados por grandes profesionales en el directorio, en la parte operativa, que estamos atentos a cada una de las áreas, para poder darle la atención debida y la organización con el profesionalismo debido. Así que eso lo tenemos que manejar como lo manifestamos en campaña, como una verdadera empresa, como una institución seria, lo que siempre hemos intentado que sea Barcelona, una imagen institucional que sea el ejemplo de cómo organizar y administrar un club de fútbol en el Ecuador y en el mundo. Bueno, ahora sí, ahora sí Pancho, agradecerte muchísimo. Y creo que no solamente yo, sino también Andrés está a favor de esta campaña que están haciendo ustedes y poniendo el ejemplo que es Estadio Sin Mayas y que se pueda vivir el fútbol como un verdadero espectáculo. Indudablemente, no hay que doblegar en aquello Pancho todo el rigor, el control de la gente que ingrese. Ustedes, ya que la justicia ordinaria, la verdad que como tú decías hace un momento, no se han tipificado ciertas condenas que deberían ser muchísimo más duras para que la gente sepa que hay que portarse bien. Tú empezaste diciendo en el diálogo con Ramón, los buenos hinchas somos muchos más. Y eso es lo que tiene que entender el fútbol, que hoy las tribunas, a lo mejor las más populares, las de menor costo, se han llenado con estos grupos pintorescos de aliento, de lucha, de combate, pero en donde dejaron de ir las familias. Las abuelitas, los abuelitos, las tías, los niños, ya no pueden ir a general porque no saben con qué se van a encontrar. Los estadios, y ahí es en donde Barcelona ha apostado de una manera muy valiente y sobre todo loable, y yo creo también ejemplar, que los estadios vuelvan a ser un lugar de encuentro familiar en donde todos puedan ir. Incluso si no son hinchas del mismo equipo, pueden sentarse en una misma grada y saber que hay que portarse bien, como hay que portarse bien en una iglesia, como hay que portarse bien en un parque, caminando por la ciudad, y el que se porta mal, listo, para acá, para la cárcel, y que nunca más pise un escenario deportivo. Y ahí es en donde Barcelona, te pido, José Francisco, que sean los que hoy, al haber sacado las mallas, y hoy acaban de expulsar al primer hincha del fútbol ecuatoriano, mientras dure la administración de ustedes, bueno, ustedes lleven la bandera, lleven la bandera, y te puedo asegurar que más de un club, ojalá lo haga, y empiece a copiar este ejemplo de no aceptar a los violentos en los escenarios deportivos. Ese mensaje está calando, y el hincha ahora del fútbol, el barcelonista, lo está recibiendo. Acordémonos, también hay que ponderar, que la propia hinchada detectó al mal hincha, al que lanzó el objeto, y lo entregó a las autoridades pertinentes. Entonces, eso habla muy bien del respeto, de la forma de comportarse en cada uno de los escenarios, y sin mallas. Así que creemos mucho en el hincha barcelonista, que en todos los estadios, incluyendo el nuestro, se porte bien. Ya hay otros escenarios que están sin mallas, el estadio de Otahualpa, el Chucho Benítez, el de Cuenca, y ahí la hinchada barcelonista y se ha portado tranquila, apoyando y respaldando a ese equipo. O sea, confiamos mucho hoy en el hincha barcelonista y en el hincha del fútbol. Gracias, José Francisco. Ramón, contigo, continuamos. Perfecto, gracias, compañeros. A ver, si hoy, estimado presidente, fueran las elecciones acá en el Barcelona, y usted se enterara de que el pago que necesita el cuadro de torres es de 37 millones de dólares o 23 y pico, fuera a las elecciones. Buena pregunta, pero si tengo ese apoyo, ese respaldo que se ha visto en las raderías, en las gradas, en las cuentas, en el área comercial con los oficiantes, sí, porque Barcelona me enseñó a eso. Desde muy chico nos enseñó a no tener miedo, a no temer y enfrentar todo lo que se venga en los partidos cuando nos daban por muertos, cuando estaban las cosas difíciles, salvando la categoría, etcétera. Eso me enseñó Barcelona. Por eso, hoy, más que nunca, estamos comprometidos porque somos representantes de una hinchada, de grupos de socios, de hinchas que quieren lo mejor para la institución y están apoyando muy abiertamente, muy participativamente para que salga adelante el equipo. Se vienen partidos claves con Independiente, con Liga de Quito, con Emelec, con el mismo Deportivo Cuenca, pero hay un partido que, o dos partidos que yo los pongo dificilísimos como todos, el Emelec, pero Liga de Quito el 1 de mayo. El 1 de mayo se juegan históricamente un partido importante. Sí, un partido en la historia, ¿no? Justo conmemoramos 91 años de fundación, también un rival que no le hemos podido ganar en Quito, en su cancha, así que aspiramos a dar esa gran alegría, creo que tenemos un plantel muy competitivo, muy compacto, estamos orgullosos del plantel que se ha armado tanto cuerpo técnico, jugadores, personal de colaboración, gente muy humilde, muy trabajadora y con ambiciones de conseguir darle muchas alegrías al hinchada. ¿Qué le dices, hinchada, que tanto lo necesita? Gracias, gracias por el apoyo, gracias por el respaldo, gracias por la confianza y credibilidad. Seguiremos trabajando con miras a darle más alegrías, más triunfos, con la humildad que nos caracteriza a toda la institución, a todos los integrantes de la institución para que paso a paso vayamos dando muchas alegrías. No se ha conseguido nada, nos falta mucho todavía. Quiero ser muy respetuoso con esto que le voy a preguntar y no lo vaya a tomar a mal. En algún momento este Barcelona necesitó de gente de jerarquía, sobre todo, que haya jugado en el Barcelona, que le imprime esa jerarquía a los jugadores. ¿Le faltaba eso, calar en el grupo de jugadores del Barcelona que un José Francisco Ceballos ganador, que un Nicolás Asensio ganador, que un Jimmy Montanero ganador, que un Claudio Asíbal ganador, en algún momento les digan, hey, acá están jugando en Barcelona, en el histórico del Ecuador. Yo creo que el plantel lo ha asimilado así. Y uno ve cómo se entrenan la pretemporada exigente y se comieron 15 días concentrados, trabajando, esforzadamente, o sea, por eso la felicitación, el agradecimiento y el orgullo que sentimos como dirigentes de tener representantes en el plantel de jugadores con los que contamos hoy en día, ¿no? Gente muy humilde, muy profesional, muy correcta y muy comprometida con el plantel. Finalmente, ¿qué le dice al profesor Guillermo Almada que está pasando un momento? Estamos con él, se lo dije personalmente, que estamos con él, queremos darle todo el apoyo y respaldo que se merece, un gran tipo, un gran profesional y sobre todo una gran persona, muy humilde y esperamos que se reincorpore, que no pase nada, que esté disfrutando con su familia, que todo esté organizado para que pueda venir tranquilamente a seguir haciendo el gran trabajo que tiene. Presidente, gracias por la atención acá, pero antes de que obviamente usted dé las palabras finales, el personal administrativo del Barcelona Sporting Club le tiene preparado algo importante a usted por su cumpleaños que es el próximo viernes. Muchas gracias, buen detalle. Buenas tardes, a nombre de todo el equipo de trabajo tenemos un presente para nuestro presidente José Francisco Ceballos, muchas felicidades. El cumpleaños es el domingo, ¿no? El suyo, el 26 de abril, el 26 también. ¿Cuántos años cumple? Se lo dejo para su unidad investigativa. Perfecto. Ahí está, vaya, a ver, cántale cumpleaños, pues cántale cumpleaños. No hay mucho tiempo, no hay mucho tiempo de televisión. Se está robando tiempo esta televisión. ¡Bravo! Gracias, gracias. Muchas gracias. Perfecto. Ahí estaban compañeros, José Francisco Ceballos, gracias a don Luigi Maquiavelo, el relacionista público del Barcelona Esporti Club, a todo el personal administrativo y al presidente por esta atención acá. Programa en vivo del equipo por Ecuador TV. Andrés y Bianco, ustedes sigan con más información.